Vamos a recibir más llamadas antes que el tiempo no gane. Hola, buenas tardes. Aló. Aló. Sí, señor. Bienvenido. ¿Su nombre? Ismael Benavides. Ismael Benavides. Homónimo, debe ser. Hola. Adelante. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Bienvenido. Adelante, por favor. Lo escuchamos. Mira, este... te escuché decir que el ministro de defensa estaba en figura ayudando con motobombas a los afectados por las lluvias. Sí. Bueno, sería bueno que le preguntes por qué se han llevado toda la maquinaria del ejército que estaba aquí en Ica, en la tierra de los antepasados, trabajando en los ríos, en las inundaciones. Se la han llevado para trabajar en los Panamericanos en Lima. Y esto es el caso de toda la maquinaria del ejército. A ver, a ver, a ver, a ver. Don Ismael Benavides. Permítame un instante. Eso me parece interesante. Deme la información completa. ¿Qué ha pasado? La motobomba y lo que estaba haciendo un trabajo en Ica, que todavía me imagino yo lo necesitan, ¿se lo han llevado para hacer el trabajo de los Panamericanos? Efectivamente. La maquinaria del ejército, los tractores, los cargadores rotales, los demás equipos que estaban en la región y que además están en otras regiones, han sido trasladadas a Lima para trabajar en los Panamericanos. Cosa pues que es absolutamente frígola en la circunstancia sexual. Sí, por supuesto. Primero hay que solucionar el problema de Ica. ¿En qué situación está? Bueno, los ríos se están desbordando. En Chincha ha colapsado, por ejemplo, el puente que desagradaba el Carmen. Hay inundaciones de todas las riberas de los ríos en Chincha, el río Matajete, el río Manjuan, el río Pisco, en Chincha, en Inazca, perdón, el río Aja. En fin, hay inundaciones y desbordes de todos lados y se necesita la maquinaria para que encauce los ríos y evitar que sigan haciendo daño. Sí, pues, la verdad es que primero eso, ¿no? A mí me parece clarísimo. Usted no es nada de Ismael Benavides Ferreiro, ¿no? Soy Ismael Benavides Ferreiro. Ah, mire usted. Justamente soy agricultor en Ica, por eso somos por la problemática de la región. Sí, 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 sí. Sí lo sabía, pero no me imaginé que era usted. Le agradezco la sintonía y la llamada. Pero qué increíble que algo así esté pasando. Y una consulta más, si ustedes han pedido alguna explicación de esto, ¿por qué se están llevando todas las cosas cuando todavía no hay el tema solucionado en Ica? Bueno, justamente le hemos solicitado la información al gobernador regional, quien nos ha ratificado que ha recibido esas instrucciones del Ministerio de Defensa para que se recibe la maquinaria. Esta cosa, pues, repito, de las circunstancias actuales es una frivolidad derivar las emergencias a un proyecto como el de los Panamericanos de dudosa necesidad y rentabilidad social. Es verdad, es verdad, es un tema frío. Don Ismael Benavides, muchas gracias por la sintonía y por estar con nosotros en el programa. Un gusto. Un gusto.